Prepárense es mío para escuchar lo que es un gran cantante, David Bisbal Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuando más me dicen no, más intento enamorarte Tú me obligas a soltarte y me tiraste al viento Yo voy a olvidarte o muero en el entero A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse y aunque duela extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste y aunque duela dejarte Voy a ver que mañana se aparte Y ya no pueda olvidarte Y aunque me duela olvidarte sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Y aunque me duela olvidarte sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Más será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy Otros brazos yo me voy porque A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Puede que mañana sea tarde Y aunque me duela olvidarte sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Y aunque me duela olvidarte sé que voy a dejarte A partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo vida de mi vida A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda Yo también quiero que me diése ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!